Porque yo digo que a estas charlas yo simplemente vengo como un facilitador, como un vehículo, no como un maestrico a dar realmente... Creo que en 43 años de vida que tengo he podido migrar mucho. De mi natal Santiago de Cuba a La Habana, luego a Toronto, Canadá, México, Estados Unidos. Y yo creo que esa historia de migraciones ha sido también no solo físicas o geográficas, sino migraciones humanas dentro de uno como ser humano. Y eso es lo que vengo a compartir, el valor de lo intangible, de eso que uno no le puede poner una etiqueta con precio económico, financiero, monetario, porque va mucho más allá y que representa las cosas más esenciales de nuestra vida. Y vengo a aprender, que nadie piense que es nada más hablar, 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 hablar por dos horas, sino que voy a interactuar con muchos de los que estén presentes en el auditorio. Espero que sea la primera de muchas visitas en Nicaragua. Bienvenido. Muchas gracias.